Un nuevo día Ya amanece, la noche oscura terminará Las aves vuelan, los pajarillos suelen cantar Todo es fiesta en tu cumpleaños al celebrar Gracias a Dios que ahora cumples un año más Felicidades que te dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Todo es fiesta en tu cumpleaños al celebrar Cóstate mi hermano, cóstate mi hermana Tú que estás cumpliendo años En este día te deseo bendiciones Todas las dichas y bendiciones son para ti Los mandamientos has de guardar en tu corazón Y largos días y muchos años has de vivir No faltará misericordia, reina la paz Gracias a Dios que ahora cumples un año más Felicidades que te dice Cristo en tu corazón Bendito Dios También tus padres y tus hermanos dicen así Bendito Dios 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 Gracias por ver el video.